Hola a todos, ¿qué tal estáis? Aquí estamos un día más en Usuario Geek y hoy os traemos de parte de Motorola España el unboxing del Motorola Moto X Play. ¡Vamos a ello! Aquí tenemos el Motorola Moto X Play, como hemos dicho antes, es un producto enviado a través de Motorola España al canal de Usuario Geek. Y nada, vamos a empezar a abrirle para ver lo que contiene la caja. Directamente en la parte principal veremos lo que es el teléfono. Vamos a apartarlo un poco para ver lo que contiene la caja. Directamente abriremos la caja y veremos los manuales de usuario, que si queréis podéis echarles un vistazo. Tendremos el cable micro USB a USB para poder cargarlo y conectarlo al ordenador y transferir datos. Y tendremos también lo que es el pincho para poder sacar la tarjeta micro SD y la micro SIM, bueno en este caso nano SIM, para poder meterla en el terminal. Pues aquí tenemos el Motorola Moto X Play, la primera sensación se nota un terminal ligero, para nada se nota un terminal pesado. Me gusta lo que es el tacto de la tapa trasera. La tapa trasera se puede quitar, lo único que podremos hacer con ello es poder intercambiar lo que es la parte de atrás. No se puede meter lo que es dentro de él ninguna tarjeta micro SD ni la tarjeta SIM, irán alojadas en otro lado, que ahora lo veremos. Y nada, vamos a quitar lo que es el plástico, vamos a encenderle, vamos a configurarle y vamos a empezar a hablar de lo que es este teléfono, de lo que es las características que tiene. Y nada, como siempre en la parte derecha tendremos lo que es los botones de bajar y subir el volumen, el botón de power o reposo, que en este caso tiene un tacto diferente para poder distinguirlo. En la parte inferior tendremos el conector micro USB para poder cargarlo y conectarlo al ordenador. En la parte izquierda como siempre no tendremos nada. Y en la parte superior tendremos lo que es el conector para el mini jack, para audio, y lo que es la bandeja para porta SIM y porta micro SD. Ahora veremos como lo saca, es bastante fácil, cogeremos el accesorio que nos venía en la caja de Motorola, le meteremos, pincharemos y directamente saldrá nuestra tarjeta. Como podéis ver, yo ya tengo puesta aquí mi tarjeta y si le damos la vuelta, en la parte trasera, no sé si lo veréis bien, podemos poner lo que es una tarjeta micro SD. Vamos a volver a ponerlo en su sitio. Recordad que tiene IP52, que es resistente al agua y al polvo, no es sumergible, recordad esto, no es sumergible. Así que no intentéis meter en el agua. Y nada, en la parte delantera nos encontraremos con una cámara de 5 megapíxeles de resolución y en la parte trasera una cámara de 21 megapíxeles con la opción de hacer vídeo hasta 30 fotogramas por segundo y una calidad de 1080. En la parte inferior de la pantalla tendremos el altavoz, aunque en la parte de arriba parezca que es otro altavoz, nada, aquí tendremos solo lo que es el auricular. Recordemos que es una pantalla de 5,5 pulgadas con resolución 1080, 403 píxeles por pulgada. Pesa 162 gramos, se ve bastante compacto, no se nota el peso desequilibrado ni nada. El tacto me gusta, la parte de atrás es de goma, lo que hace que no se nos resbale tanto lo que es el terminal ni no tengamos ningún problema con él. Tendremos un procesador Snapdragon 615 a 1,7 de velocidad, con una GPU Adreno 405 a 550 MHz. Y nada, 2 GB de memoria RAM, 16 GB de almacenamiento interno en este terminal. También hay opción de comprarle con 32 GB de almacenamiento y es expandible mediante una tarjeta microSD. La batería es de 3630, que según Motorola será suficiente para llegar hasta los dos días sin necesidad de poder cargarlo. En unos días veremos si esto es verdad, en lo que es el revisado de este producto. Viene con NFC, GPS, no trae giróscopos, pero bueno, veremos qué tal es la sensación en los juegos y en el multimedia. En la caja de abajo os dejaré lo que es el link de otros unboxings de Motorola, como el Motorola Moto G 2015, el Motorola Moto X Style y el Drop Turbo 2. Esto ha sido todo lo que es el unboxing del Motorola Moto X Play, espero que os haya gustado. Estad atentos porque en pocos días subiremos lo que es el revisado y opiniones de este producto. No olvidéis dar al like si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal, podéis dejar los comentarios y sugerencias de vídeos que queréis ver en la caja de abajo. Un saludo, nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!